veamos un bot de telegram para comprimir un documento pdf reduciendo obviamente su tamaño aquí yo tengo un pdf de ejemplo es este que dice docs es la documentación de la propia librería que estoy usando y si se fijan le voy a dar aquí propiedades y pesa 3.75 megabytes y aquí obviamente se ve muy nítido muy claro yo lo puedo ampliar pero qué pasa si yo quiero comprimir este bot obviamente sin sacrificar tanta calidad es decir si quiere comprimir este pdf entonces lo que yo haría es enviárselo a este bot que estoy demostrando se lo envío sin descripción nada más así entonces vemos que pesa 3.7 megabytes no aquí no está mostrando telegram y voy a correr aquí mi voto obviamente porque no lo estoy corriendo ahí lo ejecutamos y ya me va a responder en un momento ya dice que está extrayendo las páginas con una escala de 1 y reduciendo la calidad al 70% esperamos a que se acabe de de generar todo esto obviamente entre más páginas y entre más pesados el pdf más tardado será el proceso entonces vemos que aquí para empezar ya redujo de 3.7 a 2.4 megabytes y lo voy a abrir y vemos que se ha reducido su tamaño su calidad claro que también se ve afectada pero por ejemplo aquí sigue legible claramente es diferente pero sigue elegible sigue elegible y qué pasa si por ejemplo yo digo bueno no quiero quiero por ejemplo una escala de 2 pero el 90 por ejemplo aquí nosotros podemos ir cambiando los parámetros podemos especificar aquí la escala y la calidad al momento de enviarlo podemos especificar en la descripción del documento entonces se va a estar haciendo siempre el mismo proceso de compresión ya lo dije con python y obviamente no importa desde qué lugar se envíe el pdf mientras el bot esté activo todo va a funcionar perfectamente por ejemplo aquí está tardando un poco más porque la escala de la imagen extraída va a ser de doble bueno de 2 entonces va a estar tardando un poco más aquí lo vemos ya de hecho incluso aquí pesa todavía más como lo dije hay que ir jugando con los parámetros hasta que te encuentras te encuentres el indicado ya que por ejemplo aquí él como le puse escala doble se duplicó el tamaño no nos vamos a ver qué pasa si por ejemplo yo pongo lo pongo con una escala de 1 pero en su calidad ahora quiero que sea de 50 por ciento ahora bien otra cosa importante aquí en este caso en el pdf tenemos mucho texto que está en una fuente pequeña no por ejemplo si fueran ilustraciones más grandes no se vería tanto afectada la calidad de hecho yo les digo aquí yo puedo leer perfectamente dice use this method to send answers dice todo perfectamente aquí vemos que por ejemplo previamente pesaba 2.4 bueno con la compresión de 1,70 pesaba 2.4 se redujo de 3.7 a 2.4 ahora se redujo de 3.7 a 1.8 pero me imagino que se verá todavía más afectada la calidad para mí sigue siendo elegible dice tsubjects representa telegram bot etcétera yo lo sigo viendo totalmente elegible obviamente si si ya nos ponemos a revisarlo obviamente se va a ver mejor el original pero fíjense cómo cómo es que se está reduciendo la calidad y el tamaño drásticamente aquí pasó hasta 1.8 entonces vamos a ver ahora sí el código bien entonces ya demostré el funcionamiento hay que ir jugando con la escala y con la calidad en este caso por si no quedó claro la escala es la escala que se utiliza al convertir la página del pdf a una imagen si nosotros usamos una escala de 2 entonces se va a ser más grande todavía la página si nosotros estamos en escala de 1 no se va a hacer más grande y la calidad puede ir del 1 al 95 dependiendo ya de la calidad que queremos que quede el pdf resultante el funcionamiento de esto es muy simple lo que hace este script de python es simplemente recorrer cada página del pdf y tomar una captura de pantalla dicho de manera muy simple ya como captura ya mide menos ya no tiene que estar por ejemplo renderizando todo esto que en realidad esto no es una imagen esto es texto entonces ya como captura lo toma como imagen y luego reduce la calidad de esa imagen como si tú tuvieras una foto de lo que tú quieras y se redujera su tamaño viendo bueno perdiendo la calidad obviamente pero ganando una reducción en su tamaño y después una vez que ya tiene todas las páginas como imagen ya reducida vuelve a armar el pdf usando esas imágenes y ya lo envía entonces cuando tú descargas este código lo único que tienes que hacer es configurar tu token que obtienes con el bot father lo colocas acá entre las comillas y luego ejecutas el bot así ejecutando el archivo en donde esté contenido ahí está aquí me está dando el problema porque ya quite el token obviamente hace un momento cuando tenía el token funcionó sin ningún problema entonces nada más configura lo ejecuta si se va a estar ejecutando por siempre aquí tenemos las escalas por defecto la calidad por defecto todos los imports y por cierto aquí está el archivo de los requisitos de las librerías que necesita este bot para poder funcionar que en este caso son todas estas que ves acá las puedes instalar con pip entonces lo que se está haciendo acá básicamente todo lo importante está aquí en este manejador de actualizaciones ya que a la app le agregó un manejador que va a ser un message handler en donde va a estar invocando a la función manejador de actualizaciones cada vez que reciba una actualización es decir cada que se le envía un mensaje cada que se le envía un documento un sticker lo que sea cualquier actualización va a ser invocada esta función y en esta función yo simplemente estoy revisando si hay mensaje ya que éste puede ser no un entonces si no hay mensaje simplemente hago un retorno para que no se ejecute el siguiente código esto se podría hacer algo así como if update punto message diferente de no entonces código no pero entraríamos en un en un if y dentro del if dentro del if dentro del if dentro del if entonces mejor prefiero hacer el retorno acá para no agregar más tabulaciones si el mensaje contiene texto y dice start entonces yo le envío el mensaje de ayuda para que el usuario sepa cómo usar el bot sin el caso de que contenga documento para que tenga un documento que haya enviado el usuario entonces yo reviso si su tipo es pdf ahora aquí muy importante dos cosas ya que llegamos a este punto no se está validando que realmente sea un pdf no el usuario puede crear un archivo que se vea como un pdf pero que no sea un pdf entonces aquí hay que si tú vas a poner esto en producción o con usuarios desconocidos o con los usuarios que no en los que no confías entonces hay que validar eso y tampoco se está haciendo un límite tanto en el tamaño como en la cantidad de páginas o en la calidad o en la escala entonces eso nos está haciendo válido porque obviamente por simplicidad yo sólo quiero demostrar cómo se puede comprimir y a partir de aquí ya tú puedes partir para hacerlo mucho mejor en caso de que lo vayas a usar en donde no confíes y después bueno tenemos aquí la escala y la calidad que se va a ejecutar todo este código cuando alguien envíe un documento si no es application pdf entonces se va a hacer un retorno obviamente otra vez para no hacer tantas tabulaciones y no estar en el if dentro del if luego de esto comprobamos si tiene caption porque en el caption o descripción va a venir la escala y la calidad por defecto tenemos estos valores que están definidos en el inicio del documento pero si el usuario indica un caption aquí se está intentando parsear vamos a ver la función más adelante entonces si el usuario especifica una calidad y una escala y son válidas se va a usar esos valores y si no se van a usar los valores por defecto se le envía un mensaje al usuario indicándole que ya se está comprimiendo su pdf descargamos el documento porque la actualización solamente trae los detalles del documento que después podemos descargar después de eso calculo yo aquí un nombre único que es como este que se ve aquí a la izquierda b3d son es un id único y para que así se llame el pdf que se va a descargar después de eso lo descargo indicando el nombre aleatorio que yo estoy calculando previamente ahora una vez que ya está descargado ya lo tengo aquí en mi disco duro y ya puedo comprimirlo invocando la función comprimir pdf me espero que se comprima y ahora sí le envío el documento a partir de la ubicación del pdf comprimido que va a ser el resultante de lo que devuelva comprimir pdf y yo le indico en el caption que aquí está el pdf comprimido luego elimino el archivo que descargue es decir el que me mandó el usuario sin comprimir después remuevo el pdf que le acabo de enviar al usuario porque ya está en la nube y así funciona ahora veamos entonces por ejemplo la función comprimir pdf que en este caso yo ya la había mostrado previamente básicamente calculamos el nombre pdf el nombre del pdf resultante es decir el que ya va a estar comprimido y calculamos el nombre del pdf de entrada sin extensión lo necesitamos porque como vamos a extraer cada página yo estoy extrayendo la página aquí mismo y le estoy poniendo guión bajo y el número de página es decir cada imagen va a tener el nombre del pdf guión bajo número de página para empezar recorro el pdf y voy agregando al arreglo de imágenes el nombre de imagen extraído básicamente cada página como imagen la estoy agregando a imágenes luego también tengo el arreglo de imágenes comprimidas por cada imagen que tengo en las imágenes originales yo voy a comprimiendo aquí de hecho que estamos viendo abrimos la imagen la guardamos con la calidad indicada por cierto la escala se está viendo acá vamos a ver dónde está la escala escala está acá es cuando nosotros renderizamos la página aquí se está indicando la escala esa es cuando la extraemos después cuando ya la estamos comprimiendo está acá le ponemos el nombre guión bajo comprimida y lo vamos agregando a las imágenes comprimidas es decir ya extraje todas las páginas del pdf como imágenes cada una de esas imágenes la comprimo y voy agregando la a una lista porque más adelante de hecho aquí lo estoy usando yo abro el pdf ya comprimido y le escribo las imágenes comprimidas después elimino las imágenes originales es decir las que yo extraje sin comprimir y luego las comprimidas las elimina aquí en un ciclo cierro el pdf porque ya lo acabé de usar el pdf y devuelvo el nombre del pdf que acabo de comprimir así de simple y luego tenemos la otra función de parcial escala y calidad que básicamente la separa la cadena con una coma al separarlo se va a convertir en un arreglo de dos valores en el primer en la primera posición va a tener la escala y en la segunda posición va a tener la calidad trata de extraer los valores numéricos trata de convertirlos a números y en caso de que haya algún problema entonces simplemente mejor usa un valor por defecto de hecho aquí está la otra función extraer número de cadena o devolver valor por defecto trata de convertir el número como cadena al número y devolverlo y si no devuelve el número por defecto y esas son todas las funciones que se están usando para para este bot entonces cuando tengas el código simplemente instala las dependencias después de eso puedes ejecutar el código y como ya lo dije en la guía escrita que está aquí por cierto como ya lo dije igualmente tú puedes alojar esto este bot en cualquier plataforma en tu computadora en un servidor dedicado en donde tú quieras sin ningún problema aquí te voy a dejar todo el código completo para que tú lo descargues aquí está la explicación las demostraciones y obviamente tú puedes probar qué tanto de calidad se reduce al usar el bot como ya te demostré acá aquí si se ve un poco de pérdida de calidad pero si te fijas el documento sigue siendo elegible y esto se ve más beneficiado para los documentos que tienen ilustraciones grandes o que son compuestos por puras imágenes pero obviamente siempre dependerá de la composición del pdf y de que tú encuentres el equilibrio correcto